Hey, que tal amigos y tú les voy a traerles este video para el canal y en el día de hoy te traigo esta favorosa aplicación en la cual vamos a poder ganar dinero simplemente por recibir mensajes de texto en nuestro dispositivo móvil, bien, vamos a poder ganar dinero simplemente por recibir pruebas de mensajería, bien lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación, una vez que la tengas descargada simplemente vamos y la abrimos nos aparece este pequeño mensaje en el cual está diciendo bienvenido a NC Money para comenzar a ganar dinero por recibir pruebas de mensajes, ok, tenemos que registrarnos obviamente y aquí mismo te está diciendo que vas a recibir un bonus de ser 6 centavos de dólar, realmente no es mucho si dijeras un bonus de bienvenida pero el mínimo de retiro no es tan exageradamente alto como otras aplicaciones que tienes que contar 2 dólares o 10 dólares en esta aplicación solamente el mínimo es tan exageradamente 1 dólares, puedes retirar tu dinero directamente a tu cuenta de Paypal si lo prefieres o si no puedes hacer una donación a una compañía pues ONG ok, vamos a dar en Skip y vamos a dar Start Now, ahora aquí vamos a ir a Next y aquí vamos a marcar los términos y conexiones, ok vamos a permitir, permitir nuevamente y ahora aquí viene el proceso de registro, aquí el proceso de registro no es tan complicado, solamente es poner nuestro número telefónico en este caso voy a poner el mío, ok, ahora en la parte de aquí donde dice Referral, aquí vas a poner un código de referido, solamente se va a poder poner una vez por lo tanto, si tú te cargas una cuenta y no pones código de referido, pues no, desgraciadamente no vas a ser parte de un referente, de referencia en este caso pues no, no sé exactamente qué es lo que te da ser parte de referido o algunas personas han dicho que ganas más mensajes, o sea te recibes más mensajes de texto para poder ganar dinero más rápidamente otras personas han dicho que te dan un bonus de bienvenida, aparte del bonus de 6 centavos de dólar en este caso pues no, yo en mi caso no tengo código de referido, no es cuenta nueva, así que vamos a ir a la acción de Next ok, si en dado caso tu compañía telefónica te dejó registrarte dentro de la aplicación te va a aparecer un pequeño menú tal cual como este, si en dado caso te aparecen letras rojas significa que no puedes crear una cuenta en esta plataforma o mejor dicho con tu compañía telefónica en la cual perteneces te van a mandar un mensaje de texto con un código, en este caso es este el código, vamos a copiarlo ok, y vamos a ver aquí para pegar esa contraseña o mejor dicho, ese código no es mi contraseña, solamente es una forma de poder loggearte de forma más segura ok, así que no es una contraseña, eso simplemente es como una forma de acceso y bien en esta parte aquí te aparece el programa de referidos aquí si vamos a dar que yes nos va a mandar directamente a la página de referidos pero también aquí te está apareciendo un pequeño mensaje de bienvenida de parte de Enzimondi aquí está diciendo que gracias por completar tu registro ok, en ocasiones aquí te está diciendo esto que en ocasiones tú vas a estar recibiendo pruebas de mensajería y tú por recibir esas pruebas de mensajería tú vas a estar ganando un dinero en tu Enzimondi Balance ok, realmente vas a estar ganando dinero solamente por recibir mensajes de texto obviamente son mensajes de texto que no te va a mandar tu hermano, tu mamá, tu papá, ni nada son mensajes que te van a mandar ellos mismos ok, así que vamos a ver el Deceptar y aquí te aparece esto, vamos a ver en Permitir ok, ahora como ya estás viendo aquí estoy en mi proceso de registro o sea, ya estoy, perdón, en mi programa de referidos y aquí te voy a explicar esto cómo funciona en esta parte aquí vas a estar tu código de referido aquí obviamente te va a aparecer otro código si tú quieres invitar a tus amigos o familiares adentro de la aplicación simplemente copias tu código que sé que viene siendo uno igual como este y lo registras con tu código automáticamente cuando tú invites a una persona te va a aparecer amigo 1, amigo 2, amigo 3, amigo 4 dependiendo de cuántas personas hayas invitado de forma automática tú vas a estar ganando 0.26 centavos de dólar por haberlos invitado pero tu referido o la persona que tú hayas invitado tiene que completar la barrita al 100% en este caso tengo amigo 4, 0% amigo 5, 40% amigo 7, 60% y en la parte de acá abajito ya tengo a mis amigos 1, 2, 3, 6, 8, 13, 16 y 19 ahora para completar esta barrita solamente es cuestión de que pasen tiempo en la aplicación es decir que no solamente se registren ni borran la aplicación tienes que tener la aplicación obviamente tienes que tener la aplicación en tu teléfono para que puedas recibir los mensajes de texto y tú estar ganando un dinero solamente por recibir esos mensajes en este caso una vez que tu amigo o tu amigo o la persona que tú hayas invitado completas la barra al 100% automáticamente tú estarías recibiendo 0.26 centavos de dólar en la puerta aquí tenemos estas pequeñas vamos a decirle que barras en las cuales aquí nos aparece la opción de estar aquí te está diciendo cuánto dinero es lo que tú tienes en este caso tengo 0.45 y fracción ok en la parte de abajo aquí aparece esto en color verde eso que significa es decir si yo junto la cantidad de un dólar ok una vez que junte el dólar automáticamente voy a poder retirar mi dinero pero si en dado caso tú ya hayas invitado a tus amigos y ya te aparece un ejemplo así en vez de recibir un dólar o la cantidad que tú hayas solicitado que hayas llegado al mínimo vas a estar recibiendo más el bonus en este caso si yo retiro un dólar me estaría llegando a dos dólares con 56 centavos ok aquí me está diciendo que tengo que juntar 0.50 perdón 0.55 o sea 60 centavos del dólar para poder realizar mi retiro en la parte de aquí de NEF o noticias aquí te van a aparecer noticias sobre aplicación es decir si hay alguna actualización si hay algún problema o hay algún problema con los pagos etc aquí te van a estar apareciendo normalmente aquí nada más te aparecen sobre actualizaciones en ganancias aquí van a aparecer tus ganancias que has retirado es decir aquí va a estar tu historial de retiro ok aquí está mi comprobante de pago de un dólar con 59 fue el 27 de 5 2021 ok ¿por qué tengo esa fecha y si realmente es rápido ganar dinero con esta aplicación? realmente no vas a ganar dinero de una forma instantánea obviamente no vas a recibir un dólar en una semana bueno dependiendo también del país que tú vivas en este caso como soy mexicano pues no normalmente no no tenemos tantas tantos mensajes para poder recibir si eres una persona que vive en Estados Unidos o otro país pues seguramente si te llenen más de un mensaje al día en el caso mexicanos pues no a veces nos pueden mandar un mensaje cada cierto tiempo y obviamente que no me tardé mucho en llegar al mínimo de retiro solamente me tardé creo que 15 días bueno no me acuerdo bien exactamente pero bueno aquí está el compromete de pago en la parte de aquí te están apareciendo cuántos mensajes fueron los que recibiste si en este caso yo recibí 112 mensajes sin albur en la parte de inbox aquí te van a aparecer los mensajes que te van a estar mandando ellos o sea para que veas que no son mensajes que te van a mandar tu prima tu hermana tu familiar algún familiar son mensajes como por ejemplo estos tú solamente por recibir esos mensajes tú estarías ganando pues una cierta cantidad por recibirlos no es necesario que los tengas guardados los puedes eliminar cuando tú cuando tú quieras y aquí te van a quedar todo guardado en la parte de go o cuenta realmente no hace falta mucho que le muevas nada simplemente déjalo tal cual como está si en dado caso tienes la opción de en simone status on está apagada préndela ya que no va a estar recibiendo mensajes y obviamente no vas a estar ganando dinero por recibir dichos mensajes realmente no hace falta que le muevas nada aquí solamente déjalo tal cual como estás viendo aquí en el video no hagas absolutamente nada ok esto déjalo tal cual como está aquí en el video no muevas nada te lo voy a repetir y listo no hace falta más nada simplemente descargas la aplicación guardas la aplicación en tu teléfono no la borres cada cierto tiempo vas a estar recibiendo mensajes de texto esos mensajes de texto te pueden llegar de un mensaje al día o incluso te pueden mandar hasta 5 mensajes en un día entonces si tienes suerte probablemente puedes recibir más de 10 mensajes en un día así que pues ten paciencia simplemente descargas la aplicación y ganas automáticamente no hace falta que descargues aplicaciones que hagas encuestas o que realices tareas solamente descargas instalas recibes los mensajes y esperas a retirar ok y bueno amiguitos me despido un saludo y hasta luego chao Pfizer un saludo es x ¡Suscríbete!